Para llegar a la gran ciudad del emperador, los vikingos debían superar el maier. Aquí no bastaría fuerza bruta, sino habilidad y sabiduría. Runa, valquiria de los hijos de Tyr, fue enviada para encontrar un camino. Gracias por ver el video. 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 ¡Hijo de Tyr, has hecho bien aguantando con vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! Debo darme prisa. Debo darme prisa. ¿Qué lugar más acogedor? Los vikingos ya habían visitado el Maier hace décadas. Llegaron en sus barcos por mar. El sonido de los gongs rompió el aire. Para cuando cayó la noche, no quedaba un solo vikingo sobre tierra samurai. Jamás olvidaría la lección. ¡Ahhh! ¡Dioses! Espero que estén los mapas. ¡Sí! ¡Dioses! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡En Hermano! ¡No, no! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 Eres un grandullón 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 Tenía lo que necesitaba Un camino por el maje La ciudad sería nuestra Eres un grandullón Eres un grandullón